Como es el mes del niño, queremos hacer nuestro aporte acá de la Escuela Superior de Policía. La idea es de acercar la institución a la gente y creo que este evento también va a ayudar a eso. Nosotros queremos mostrar el uniforme como un símbolo de confianza y seguridad, no como miedo por ahí como a veces se pretende o algunas cuestiones o algunas opiniones que se tienen. Así que creemos que el destino y la esperanza están en estos chicos, trabajamos para ello. Es más, la escuela ya viene realizando distintos eventos que tienen que ver con nuestros adultos mayores, con programas que se hacen en la escuela y este evento es justamente para interactuar los hijos de policía con los hijos de los vecinos de los distintos barrios de Posadas. Nosotros comenzamos la organización hace aproximadamente dos meses, afectamos la totalidad del cuerpo de cadetes de segundo y primer año. Hicimos un evento que le pusimos como lema, juguetes por sonrisas. Todo ese evento lo realizamos con los profesores de educación física en el campo de deportes de nuestra institución, donde la totalidad de los cadetes tenían que colaborar con un juguete. Entonces, pusimos una fecha que fue hoy, día sábado 27 de agosto, para celebrar el Día del Niño en la escuela, donde la mayor protagonista es la Escuela Superior de Policía, toda la familia policial, los distintos barrios que afectamos, como ser barrio Miguel Lanús, barrio Fátima y barrio A32. En el día de hoy tenemos un evento organizado para toda la familia, donde los chicos van a recibir distintos sorteos. Aproximadamente se juntaron mil juguetes, donde van a ser distribuidos a través de sorteos. Vamos a convertir una merienda con los chicos, con chocolatadas, medialunas y pollos para todos.